Vibrieras, vanidades, ilusión, desilusión Angustia, vacío, maquillaje de ficción ¿Quién es rico? Hay que saber dar amor ¿Quién es fuerte? Hay que vencer su pasión No corras más, no corras más 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 Vaya tu primer amor Hay un ojo que todo lo ve Un oído que todo escucha Hay un libro y todo se escribe ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Nos el amo de tu animal No es el dueño y no es el pescado No es allá de rendirme a sus pies Volte, volte, volte No hay vida sin dolor Conquista sin lucha No hay triunfo sin pasión No hay días y noche No corras más, no corras más No corras más, no corras más No corras más, no corras más Tus frases, caretas altas frías sin calor Tus ojos, el mundo escenario de ascensión Quien es rico hay que saber dar amor, quien es fuerte hay que vencer su pasión No corras más, 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 ayúdate en tu interior No corras más, no corras más Bella tu primer amor